Tony Pérez, arropado por los concejales electos del Partido Popular, ha dejado claro esta mañana que no existe ningún pacto con ningún partido para facilitar su elección como alcalde de Benidorm el próximo sábado. Que el Partido Popular no ha pactado nada con Lopoldo Bernabéu ni con nadie de su formación política, porque no hemos pactado nada con ninguna formación política ni con ningún candidato de éstas. Que el Partido Popular y Tony Pérez acudirán al Pleno del próximo sábado con los votos de sus ocho concejales electos, sin pactos con nadie y de ningún tipo, y para afrontar un gobierno en minoría sustentado en la confianza que 6.824 vecinos y vecinas de Benidorm depositaron en nuestra candidatura y que hicieron del Partido Popular la fuerza y el proyecto político más votado por los benidormenses. De esta manera, el candidato del PP desmiente los rumores que provenientes del entorno del hasta ahora alcalde, el socialista Agustín Navarro y su exsocia de gobierno, la liberal Gema Amor, han venido prodigándose a lo largo de esta semana. Por su parte, el socialista Conrado Hernández ha reconocido que, pese a las manifestaciones de la noche electoral en que Agustín Navarro se comprometió a garantizar la elección de Pérez como alcalde, el PSOE ha tratado de convencer a Ciutadans y Compromís Los Verdes para formar un cuatripartito e impedir así la elección de Pérez. Tiene usted razón, lo que pasa es que los partidos luego tienen una estructura piramidal y a lo mejor, tenga en cuenta que en la situación que hay en toda España, pues puede producirse algún cambio y pudo que hubiera una precipitación en esa manifestación. No obstante, el camino a la alcaldía cada vez es más favorable al candidato del PP. Esta mañana, Ciutadans de Benidorm, en un comunicado anunció que se votarían a sí mismos de acuerdo con su programa y a las ideas que han sido defendidas durante toda la campaña. Rafa Gassent, en un ejercicio de transparencia y libertad, confirmó que la decisión se ha tomado sin pedir nada a cambio y sin necesidades ocultas. Por su parte, Compromís Los Verdes no había emitido a la hora de escribir este artículo ningún comunicado. Según los indicios, todo apunta a que la formación ecologista y valencianista también se votarán a sí mismos. Despejada la incógnita y con la vara de mando en su mano, será el momento del diálogo, del talante, del acuerdo, etc. En definitiva, el momento de Toni Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!